¡Aquí es lo que a mí me expresó, eres la copla primera! ¡A todos les traigo un beso, eres pueblo de San Godera! ¡A todos les traigo un beso, eres pueblo de San Godera! ¡Díganos con alegría, que la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! ¡Os quisiera regalar, porque bien lo estoy pasando a la hora de cantar! ¡Y una copla de aguilando, y una copla de aguilando! ¡Díganos con alegría, que la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! ¡A todos les traigo un beso, eres pueblo de San Godera! ¡A todos les traigo un beso, que la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! ¡A todos les traigo un beso, que la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! ¡A todos les traigo un beso, que la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! ¡A todos les traigo un beso, que la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! ¡A todos les traigo un beso, que la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! ¡A todos les traigo un beso, que la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! ¡A todos les traigo un beso, que la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! ¡A la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! ¡A todos les traigo un beso, que la leña de los ángeles vaya nuestra compañía! la leche con mi sobrino, que es pleno moja la oreja, que es pleno moja la oreja, brindamos con alegría, que la reina de los mares, el baño de la compañía, que te cantaba sin hilo, no diga que en un minuto, ya me muero yo tranquilo, que es pleno moja la oreja, que la reina de los mares, el baño de la compañía, con un cariño sincero, con un cariño profundo, llega Caldoso, temprano, agua primero y segundo, ya, agua primero y segundo, brindamos con alegría, que la reina de los mares, el baño de la compañía, yo te lo hago, mi abuelo, que estoy al lado de él, casando en la vila dos, y una copla de él, y una copla de él, que llegamos con alegría, que la reina de los mares, el baño de la compañía, como tanta gracia tiene, te digo lo que me pasa, y es que aquí el año que viene, te dejamos en la casa, te dejamos en la casa, llegamos con alegría, que la reina de los mares, el baño de nuestra compañía, me diré en beso, papeto, en este bendito suelo, que donde vaya mi nieto, donde siempre ya era abuelo. que la reina de los mares, el baño de la compañía, que la reina de los mares, el baño de la compañía, como piense en otra cara, y comía que es valida, y cantarle a las paganas, que hay en la primera vida, que hay en la primera vida, que hay en la primera vida, y vamos con alegría, que la reina de los mares, el baño de la compañía, que la reina de los mares, el baño de la compañía, que la reina de los mares, el baño de la compañía, que la reina de los mares, el baño de la compañía, ya nos vamos a marchar, y mi alma se compromete, en venidos a cantar, en el 2017. En el 2017, llegamos con alegría, que la reina de los mares, el baño de la compañía, que la reina de los mares, el baño de la compañía, Gracias por ver el video.